Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les digo que vamos a estar jugando, ya saben, tenemos botones aquí, para disfrutar el juego, aunque ustedes los voy a antojar, los voy a calentar, eso madre. Y pues vamos a darle a Jenny LeClub, ya este es Jenny LeClub parte 7, parte 7, puta madre, que acomodarme aquí, maldita sea, verga, vamos a darle a continuar, miren acá estoy, estoy comiendo papas, ¿ven esto? Son Ruflex, mirenlo. Ruflex, miren, está delicioso. ¿Se escucha o no? Ok, ya habíamos quedado aquí, vamos a intentar enfocar esto, tenemos apretada la A. No se escucha esta mierda, esta es el, la bocina, la baratita, pero es que siempre hay que, que lo desconectamos, hay que subirle el volumen. Ahí está, ahí está, siempre pasa eso, que hay que subirle el volumen, eso es el pedo. Arrancar es con esto. Ahí hay, ahí vi. Ah, es con la palanquita, a ver. Y con esto bajamos. Ah, miren, es que en el otro video vi que había algo aquí, miren, ahorita va a aparecer una acá. Y yo pensé, no, se va todo de largo y no aquí, si se puede detener. Me está doliendo el corazón, a la verga, ¿se imaginan? Que estoy comiendo Ruflex y ya me de un pinche paro cardíaco por el colesterol ahí, amontonado que hay. Ok, vamos a subir. Oh, es un desván lleno de polvo. Es un desván lleno de polvo. ¿Qué pasó? No puedo caminar. Ah, disculpenme amigos, estoy algo estúpido. Oh, cálmate Dios. Ya si, ni yo me asusté tanto así. Ahora, Jenny, no mames. Jenny, cálmate. Cálmate, Flanders, cálmate. Ya saben los cachetadas que le dio el Flanders. Oh, hola, Spooky Bear. Me parece que está mirando. ¿Será? ¿Será? Yo creo que sí es por... Miren sus ojos, miren. Tienen hoyos ahí. Tienen oberturas. Todo en aquí está cubierto en polvo. Excepto a este bear. Y hay luz que viene detrás de él. ¿Qué estás escondiendo, Spooky Bear? Hay algo dentro. Aprieta, 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 aprieta. Estaba escondido por un gigante teddy bear. Qué fin sería. Justo como lo suspeito, una escala escena. Oh. Pero no, vamos a irnos primero a ver. Ah, vamos a subirle un poquito el brillo para... Así. Enfocar así. Esto así. Dios, estoy tan traumado que pensé que si iba a caminar aquí me iba a caer. No, estos juegos de antes no. Dozens de viejas viejas, cubiertas en azúcar y copas. Enfocados con juegos, proyectos de escuela y viejos tráficos. Addicts, donde los sueños van a morir. La tumba de los sueños. Chavales. Debe de ver algo por aquí. Miren acá. Es un osito puerco. Un puerco. Un puerco. Un puerco. Un puerco. Ajá, un camino fuera de aquí. Un puerco. Pero, ¿dónde está el puerco? No podemos pasar por aquí. Y ya no hay nada. Creo que sí, tenemos que irnos ya directamente hacia ella. Ok, vamos. Ya lo que llegamos. Otro reflex. Ahí se ve la sombra. Otro reflex. Otro reflex. Pensé que lo había rayado. Y no es el reflejo. En la tierra. En la tierra. No había nada. Jenny no era Bobby. Pero nunca ha visto nada de eso. Así. No había visto nada de algo así. Recuerda que no está dentro de la casa de quien. ¿Qué tal? ¿Quién es eso que estoy? ¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No de nuevo! Mira, mira, está bonita. Susie Glance, heredera de la fortuna Glance, odiosamente popular, huele a caramelos. ¡Es la prima de Jenny! Por eso es que se lleva tan bien su abuelo con la mamá de Susie. Tiene parentesco. ¡Oh, qué bonito, man! Una es detective, la otra es genio. Genio detective, no genio de laboratorios. ¡Oh! ¡Hola, Jenny! ¡Mira su carita! ¡No! Eh, um, tú... Me equivocé de botón. Este va a ser el de portada. O tal vez... ¡Uh! Debes estar en bed resgastando. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, qué bonito, man. No cierres los ojos. Ahí está. ¿Qué es todo este equipamiento? ¿Por qué hay un elevador secreto que se ríe de tu habitación al ato? Oh, tienes que necesitar mi colección de teddy bears. ¡Oh, qué bonito! No juegues malo conmigo, Susan Glass. Estos bears están escondiendo de nada. Y esa está usando un helmet de encendido. Bueno, hay una explicación similar para eso. Hay solo demasiadas para entrar en mi habitación. La poli es buena. Bueno, a ver, vamos a decir. Vamos a ser buena. Susie, claramente algo está pesando mucho en tu mente. Toma una respiración profunda y responda la pregunta honestamente. Prometo que te sentirás mejor. No es lo que crees. Esto es donde yo, um, estoy... ¡Teddy bears! Tengo bears antiguos, nuevos bears, raros colectivos. ¡Claro! ¡Claro evitando la pregunta! Vamos a ser buena, porque nos gusta. ¡Claro! ¡Claro! Voy a morir sola. No puedes decir a nadie. Tienes que prometerme. Bien. Hace que quimpera como un papi perdido. No te embarrasas. Aquí pasa nada. Este es mi laboratorio secreto. En el que desigio y testeo mis invenciones. Estas un laboratorio. En el que inventas cosas. Si. ¿Puedo jugar con un control? Si. Un vestido de regla de jazza para un debutante. Si. Quiero creerte Susie, pero sabes lo que suena crazy Por eso no puedes decir a nadie Si la gente descubriera, perdíais todo ¿Era verdad? ¿Era Susie Glatz, en realidad, un genio secreto? ¿Era realmente liderando una vida double? Solo hay una manera de encontrar Susie Quincy Glatz, te voy a preguntar algunas preguntas Preguntas inteligentes, así que pónganse vergas El interrogatorio de Susie Glatz Mira, qué bonita, men, pero qué guapa Todo lo contrario a Jenny, men A ver, vamos a interactuar Ah, no, no puedo moverlo aquí, tengo que usar el otro A ver si puedo usar, no No, afuera si tengo que usar los dos Mira que hay yo What the heck? No mames What the heck? ¿Es un soplete? ¿ disfrazos? What the heck? Oh, ¿qué? Además es poco tiempo, ¿no? Tienes que tener mucho tiempo para estas cosas Tienes que dedicarte solo a una Máximo dos, pero solo a una Ensamblaje enrevesado metal o plástico Topografía relativa a la profundidad En cuerpos infrasuperficiales What the heck? Si es una genia Una cafetera Me quedé como estúpido ¿Qué the heck? ¿Tienes aquí? ¿Tienes robaste todo esto? ¿Y te planeas vender todo para comprar más Fortunados o caballos blancos o algo? No lo cobré nada Algunas de las partes son de mi fábrica El resto lo compré con mi permiso Esa es una permiso Si no lo cobré, ¿por qué te preocupas de la gente descubrirlo? Yo soy el líder de la cintura Yo soy el capitán del equipo de la equestría Si las otras chicas sabían esto, me harían Me all the way to the back of the cafeteria Why do you care what they think? It's not just them If my parents found out about my lab They'd kill me Why? Don't they want you to be a scientist? I think they'd like me to marry a scientist Dad says science is a man's job Girls are supposed to bake pies And become prom queen Ugh Everyone in Arthurton is stuck in the past If anyone else showed him the things I've created He'd call them a genius And make them his lead scientist So tell him Prove him wrong I... I just can't You have to keep my secret I'm begging you, Jenny Poor Susie All of her secrets laid bare Jenny couldn't help but feel Disgusted Maybe there was more Disgusting Disgustar Disgustar Vamos a dar con el segundo Con el tercero ya Porque son tres pistas Eh... No? Tiene que haber por acá Algo En la patita De la silla Mira, Kai Seeing textbooks strewn about the floor Reminded Jenny of something My journal I need to get my stuff back Where are my clothes? Oh, Gerald took them Who the hell is Gerald? Well, I imagine that it's a robot Our butler Of course you have a butler He's taken them to be cleaned and pressed They'll be ready in a few days Well, I need them Now I've got a dress that would be perfect for you It's got purple bows and the sequence will really bring out the color of your eyes No, thank you I'd rather be burned to death Nah, pobre Susie Pobre Susie Pobre Susie Pobre No one's gonna take me seriously in a purple ball gown And where's my other stuff? Don't tell me Gerald's got my journal It's irreplaceable Like I bought that nosey old pussy or diary It's not a diary It's my case notes Right, of course The girls gotta have a place to keep her secrets I put all your stuff in the lockbox under my pillows Are you kidding me? No wonder my head hurts I'm taking all those photos because I want to see what's best for the video Jenny needed to recover her journal and the Dean's Ring But she wasn't quite finished with Susie Nos queda la última pista Así que vamos a continuar Eh Quería Eh Quería continuar Eh Eh Quería jugar Overwatch 2 Pero Como ya vieron El ataque de los clones El ataque de los hackers Eh Pues valió madres todo Ya no pude Jugar La cafetera ¿Cómo llevo hasta allá? No Con su disculpe madame Ah, aquí tienes algo Un pink Gumball Moonbeams Animadora principal Ajita pompones El Dean estaba vestiendo el día en el que murió ¿Puede Susie haber jugado una parte en la muerte de la Dean? Todos los instintos de Jenny le dijo que no era posible Pero ella tenía que saber por supuesto Ah Vamos a quitar esto Miren si está bien de este pinche cable Ustedes no dicen nada ¿Por qué no me dicen nada? Ya estoy Ya estoy Todo Todo idiota No mames You smell nice ¿Qué perfume is that? Oh, thanks It's called Innocent I remember you were wearing it last Thursday at the lake I was What did you do that day? After you left Peggy and I took Veronica home She was really upset And you were there all afternoon? Yes How close is Veronica's house to the library? I don't understand Why do you want to know all this? I need to rule you out as a suspect Suspect? Why would I be a suspect? You're certainly very good at keeping secrets I didn't do anything Just ask Peggy or Veronica I don't know why you're friends with them They are terrible character witnesses First Veronica Then Keith And now me I never thought I'd say this But sometimes you can be a real Jerk Well, it's the truth What were you saying about Keith? You didn't exactly make things easier for him, did you? You don't remember Do you? Oh, well I suppose it wasn't that bad What do you mean? After you Interrupted the reverendology And after Keith asked you to stop You tripped and knocked over the Dean's casket What the heck? I guess they hadn't secured the lid properly Because he rolled right out To horrify gas No, mommy She collapsed and fell into his open grave And that's why everyone's so worried about you It all came flooding back She had tried to defend her mom And repair her relationship with Keith Instead, she had ruined everything Jenny had lost her best friend You should talk to Keith I'm sure he'll forgive you It's not that simple He thinks my mom killed his dad She felt the distance between them grow With every passing minute How could she face him without answers? I have to find the Dean's real killer Jenny was confident that Susie wasn't involved In the Dean's murder She wasn't evil Just insufferable Why, I'm going to grab myself and die I don't see anything bad Only the only joke he made with Keith But I imagine it was normal In other hand, Jenny, no kidding Es una pasada Sinceramente una pasada Oh, while you're wandering around Can you find some parts for me? I need a battery and a transistor To finish this device What? No I did something for you It was true Susie had kept Jenny's journal safe And a Dean's ring She'd even revealed her darkest secret It's fine It's fine Enough already What's a transistor? Oh, it's an electronic voltage regulator That... Just tell me what it looks like It's a tiny metal object with an antenna and three legs If you can't find one in my bedroom There are some old boxes in the attic Yeah, yeah, yeah Transistor and battery I got it Go, Jenny No I've got to get out of here Es muy cute En serio Es muy cute Esa chica Tenemos una pieza Vamos a seguir Continuamos Mis personajes favoritos Susie Glant Debe estar en la mesa Nueva pegatina Aquí debe estar el transistor Oh, miren No lo había notado No puedo correr aquí Pobrecito Te voy a pisar No modo Es tan hermosa la canción, eh Mira que hay una Un montón de otros proyectos de la ciencia Ellos habían sido submetidos por Anonymous Y ellos... Estas premios deberían estar en las paredes de abajo Fue triste Ver todas estas maravillosas Accomplishments hidden away in the attic Susie wanted so badly to please her parents Eh, son premios de ciencias To live up to their expectations of what a Glatz girl She never even told them she'd ended the science fairs Si, eh, ah, huevos Está por aquí El transistor El transistor Ok, vámonos Eh, vamos a bajar a su cuarto Eh, porque aquí ya no hay nada Hacia abajo Ok Let's go Vamos por esa pila doble A Ya se enteraron de que hay una página Una página Ya se enteraron de que hay una pila más potente La Duracell Oh, su cajita mágica, man Let's see Stars, lips, hearts and beakers What would a girl like Susie use as a password? Eh, ¿qué podría ser? El corazón, porque el corazón que borró O los besos Digo el corazón A veces el corazón Y Y E E Se 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 ah a desear el corazón a desear el corazón un poquito a poner esto como para que así a ser estrellas o besos creo que ha de ser besos porque el otro ya lo intenté y nada sí i i i i i i Vamos a darle toda la vuelta A ver si funciona esto ¿No? Voy a poner esto aquí Oh, mira ahí están las cosas Ahora, ¿Dónde puedo encontrar una batería? Necesito energía, oh, what the heck ¿Está odeloso, man? Del pig del cerdo Lo está rompiendo, ¿eh? Lo está rompiendo, ¿eh? Si no se dan cuenta Bueno, yo, madre celosa Gracias, pig, por donar tu cuerpo a la ciencia Le doy esto a Susie, y luego encontraré un camino de este lugar No tengo mi teléfono para elegir el cerdo De que... De que... De que ya hay una pila más potente Es el Duracell, no sé si ustedes Aquí en México es el Duracell Y... De hecho, como... Sí duraba Yo a veces decía No, no, no dura esa madre la pila No dura casi nada Pero sí dura Un chingo Y ahorita que sacaron una nueva pila Veinte veces más, gruesa mierda No... Hablaba de costar como cien pesos Mexicanos Algo así como cinco dólares Y aquí estás Hablar con Susie Aquí vas Oh, maravilloso Gracias Ahora, vuelvo a la tazca en la mano Haciendo mi escape ¿No quieres saber lo que estas partes son? Solo si me ayudará a salir de aquí ¡Ah! Cuidado ¡Es una caja de dinamite! ¿Es una caja de dinamite? ¿Es una caja de dinamite? ¿Es una caja de dinamite? ¿Puedes hacerme una caja? ¿Puedes hacerme una caja? ¿Puedo decirte cuidado? ¿Qué estás haciendo bombas? No son bombas Son bombas Son bombas Son bombas Son bombas Son explosivos silentes Explosivos silentes? Pienes en eso Dinamite, pero no hace un son Imposible, dices No de todo Mi primer breakthrough vino cuando descubrí las propiedades únicas de... ¿Se imaginan? ¿Una bomba? ¿Antigravedad? ¿O una bomba sin sonido? No sé, pero yo me imaginé así como tipo de antigravedad Como Es lento Es lento Es lento Puedo usarlo para lanzar mi camino de aquí Um... La explosión puede ser silente Pero creo que mi mamá vería que parte de la casa estaba perdida Sí, sí, bien Bueno, gracias por el show Intel pero es hora de ir ¿Y cómo exactamente te vas a ir sin ser visto? Estoy feliz de que te has preguntado Susan Voy a hacer mi exito a través de la ventana en el ato Una vez que encontré un modo de desplazarlo Oh... Estás sin suerte ahí Mis padres son super consciente de seguridad Todas las ventanas están cerradas electromagnéticamente Electromagnetismo ¿Dónde están los controles? Estás abajo en el estudio de papá y no puedo llegar sin ser visto ¿Hay algún tipo de desplazamiento? Es imposible abrirlos de arriba si no hubiera una falta de poder total Bueno, entonces sé exactamente lo que quiero hacer Ya saben esa madre de... El PMP El PEM Por así decirlo Ok, bueno, voy a ir aquí si necesitas ayuda La huida de la mansión Glast El caso de la huida ¿Ese podría hacer? Un... 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 otro Duyta A ver, vamos a ver gel Good evening, small human child son Judy Kate Arbiter of truth Detector of lies Marion In solution Internet i mi mae ¿Qué es el significado de la vida? ¿Qué? ¿Cómo puedo responder eso? ¿Hah? 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 Just kidding. Oh, sorry. He estado experimentando con su personalidad, Chip. Ella está usando humor para construir un mejor rapport con los sujetos. Aún necesitamos algo de trabajo. Para empezar, por favor diga tu nombre. Mentir. Mi nombre es CJ. state-wide. Mistred. Eso fue una mentira. Por favor diga tu nombre real. Me maravilló porque pensé que esa madre va a explotar. La mentirá que le decimos. No mames. Mi nombre es Judy Kate. Mistred. Eso fue una mentira. Por favor diga tu nombre real. Vamos a decir la verdad. Mi nombre es Jenny Leclu. Bien, Jenny Leclu. Estoy listo para detectar. Por favor, diga la verdad o la mentira. Nunca voy a salir después de Percu. Al final se quemó. Creo que lo rompí. Está bien, su fiesta se rompió. Ella se siente muy sensitiva si te llores a ella. Especialmente si es una gran mentira. Pero no te preocupes, ella va a resaltar en un minuto. Interesante. El minuto en el juego, así que... Bienvenido de vuelta, W. Estoy listo para detectar. Por favor, diga la verdad o una mentira. Vamos a decir la verdad. Quiero dejar Arthurton y ver el mundo. ¿Quién habló la verdad? ¿Quieres probar de nuevo? Sí. Vamos a ver si puedes obtener esta. Estoy bien en mantener los secretos. Susie no es secretamente inteligente. Y no te lo construyó. Sí. Vamos a ver si puedes obtener esta. 50 cosas sobre Jenny Le Klug. Susie no es secretamente inteligente y no te lo construyó. Incluso. Ya, vale. Ya vale. Ya... vale. Madre. Ya vale. Ya vale, madre. Ya vale, madre. Ya vale. Ya vale. Mira el electromagnetismo Con eso vamos a abrir la puerta Digo, la rejilla ¿Qué haces? Oh, eso es solo Maggie Ella me ayuda a encontrar cosas que me dejé en el piso ¿Por qué tienes un reino de hombre? Se perdió a... Se perdió a un amigo Y estoy cuidando de él Pero eso no hace sentido Te estoy diciendo la verdad No, quiero decir, ¿por qué un reino de oro se conectaría a un magneto? Aún... There's something more to it Which of these machines did you say could see inside things? Excuse me, Tim We need your help Oh Oh, hi I didn't see you there My name is Tim The thermal imaging machine Metal, plastic, wood There's nothing I can't see inside Except, of course, your innermost thoughts Look, I don't need a best friend I just need him to examine the ring Ouch No, 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 no It hurts my feelings Oh, easy on him He's quite sensitive Ugh Hi Tim Nice to meet you Oh, how wonderful it is to meet you, my new friend How can I be of service? I need you to look inside something for me I'd be delighted too Please place the object on my soft velvety platform Oh, how cute Oh, how cute We're going to take 8 minutes Come to me, tiny object of vast mystery and import Reveal to me your deepest secrets Swim in my warm bath of gamma rays I'm clearing deeply inside you Oh, what's that? Deeper still Deeper still I've never seen one of those before Fascinating All the wonders I have seen Well, spit it out already One moment, please While I paint you a picture of the journey we just shared Hmm That's a problem Oh, look It's Rayos X It's got a transmission I knew there was something special about this ring It's full of tiny cogs and gears I've never seen such intricate craftsmanship I need to borrow your microscope Let's see what's here Tiny buttons hidden in plain sight clever I wonder what they do They have to borrow your mouth You're going to buy a camper couple images that you want to use you're going to use What is this? I wonder if you're going to use a golf, I wonder if you're going to use a golf and you are going to use a golf game You have to buy a golf company Or you know Ok, este Oh Ya me acuerdo lo que era Es Disprotect Ya no me acuerdo como era la combinación A ver Mira, es que ahí dice Podría ser este No, estamos jodidos Hasta que ahí la dejamos Y pues bueno, 40 minutos ya de video Espero que les haya gustado este video Es Jenny Leglug Estamos en parte 7 Y nos vemos en otro siguiente video más Cuídense mucho, hasta la próxima ¿Les gustó el video? A mi me encantó porque Que bonita niña Pareció De los mejores personajes que hay aquí en Jenny Leglug Desde que lo vi Así que Hasta la próxima Cuídense mucho Bye, bye